No me la voy a, pero sus patojos cuando entran, ya ahorita se van a calmar. Ok, entonces, vamos a ir a Cisco, ¿verdad chicos? Ok, entonces, habíamos visto, digamos que la parte, pues, fundamental, va a decir, las partes más que nos van a servir. Por supuesto, faltaron algunas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad chicos? Pero, pero sí. Ok, entonces, pues, simple y sencillamente nos faltó ver un poquito. Estos menús, pero estos menús son los más sencillos, ¿verdad? Porque es el clásico archivo, ¿verdad? Con nuevo, abrir, guardar, guardar, cómo, editar, ¿verdad? Lo de copiar, todo eso. Pero esos están acá, ¿verdad? También, ¿verdad? Aquí están, por ejemplo, este es nuevo, abrir, guardar, imprimir y algunas otras que nos van a ir sirviendo poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, este de, este de, este de extensiones. Uy, perdón. Vamos a ver. No sé qué hice. Algo toqué porque se paró la grabación. Ahí estamos. Va que vamos a ir usando poco a poco, pero los más importantes son estos de acá. Igual después vamos a ver cómo simular. Ok. Las redes como tal, ¿verdad? Son no complejas, ¿verdad? Pero le doy un ejemplo. Si usted viniera y agarra un switch, por ejemplo, de veinticuatro computadoras, de veinticuatro puertos, y usted conecta las veinticuatro computadoras, ¿verdad? Eso ya es una red. ¿Por qué? Porque el switch, que normalmente nosotros le llamamos apilador, tiene una función muy sencilla, que es agrupar dispositivos finales o host. Eso es lo que hace el switch. Por supuesto, se le pueden programar ciertas cosas al switch. Hay switch administrables también que recibe otro tipo de programación, pero la función básica de un switch es simplemente agrupar, agrupar dispositivos finales. Si usted viene, pone su dispositivo final, hace su cable, lo conecta a la PC, al televisor, a lo que sea, y lo conecta a un switch, usted está conectado con todos los demás dispositivos que estén dentro del switch. ¿Ok? Ahora viene algo muy importante. Definitivamente, cada uno de esos dispositivos tiene dos tipos de direcciones. Una dirección IP y una dirección MAC. ¿Ok? La dirección MAC es única, ¿sí? Y no se puede ni siquiera quitar de su dispositivo. ¿Qué significa eso? Que su teléfono tiene sellado en su placa una dirección MAC que no se puede cambiar, excepto que usted le cambie placa, pero al cambiarle placa usted está teniendo otro dispositivo, ¿verdad? O, por ejemplo, los televisores. Entonces, esa dirección MAC es innegable. Esa, los dispositivos nacen y mueren con esa dirección MAC. Ahora la IP. La IP se parece un poquito más al DPI. La IP que puede tener una máquina también es única. La única diferencia es que yo puedo cambiarle esa dirección IP a mi dispositivo. Normalmente, cuando uno trabaja redes, crea un pool de direcciones. Pool significa como un rango, una piscina. O sea, yo voy a agarrar y voy a dar un inicio, ¿sí? De direcciones. Voy a ir y voy a tener un final de direcciones. Entonces, mis dispositivos pueden tener direcciones que se encuentren dentro de ese rango. Lo único es que yo puedo cambiarlas si quisiera hasta todos los días, ¿sí? De hecho, así funcionan normalmente muchas redes. Seguramente, seguramente usted ha visto de que, por ejemplo, usted llega a MAC y si tuviera contraseña, pues usted ingresa a la contraseña, no solo a McDonald's, sino a cualquier restaurante. ¿Verdad, chicos? Cualquier, perdón, cualquier restaurante, cuando usted llega, le dan la contraseña, usted se conecta y mita. Y usted tiene internet, dice. Pero lo que usted no se da cuenta es que esas redes funcionan como un protocolo. Ahorita vamos a ver qué son protocolos. Un protocolo que se llama DHCP. DHCP. Ahí estamos. Ese protocolo es un protocolo que automáticamente de este pool de direcciones le asigna una dirección a su computadora sin que usted lo haga. De hecho, le voy a enseñar para que usted vea. Esta computadora, no sé por qué terminé de compartirla. ¿Cómo se llama esto? Mire acá, tengo esto de acá, le doy clic, configuración de red o internet. ¿Verdad? Y yo vengo aquí a Ethernet, mire, le doy clic. En su caso, tal vez como es Windows 10, es un poco diferente. Pero mire, la asignación de la IP en mi computadora está en DHCP, está automática. ¿Qué dirección le asignó a mi computadora? La 192.168.15.175. Si no mal me acuerdo, el pool de direcciones de aquí, del colegio, al menos de este laboratorio, es desde la 192.168.15. La 192.168.1 hasta la 192.168.15.253, si no estoy mal. Entonces, a mí está bien, me asignaron la 175. Puedo llegar hasta la 253. Pero eso lo hace de manera automática mi computadora. Ahora, si yo quisiera ponerle una dirección fija, yo poniéndosela, por supuesto que puedo. Si yo vengo y le doy acá en automático, acá donde está asignación IP, le doy editar. Y entonces, en vez de ponerle automático, yo le pongo manual. Y yo le puedo poner siempre, ¿verdad? Una dirección que esté dentro de este pool de direcciones. Por supuesto, si usted se la pone así, al siguiente día va a tener la misma dirección. Bien, dentro de una semana va a tener la misma dirección. Mientras que aquí, en el laboratorio, hoy me dieron la 175. Puede ser que mañana, si me conecto, me den la 160. Puede ser que pasado mañana, si me conecto, me den la .15. Si me conecto mañana, me den la 210 y así sucesivamente. Pero media vez esté dentro de ese pool de direcciones. ¿Ok? Pero en una red, cuando yo tengo una red, ¿verdad? Lo preferible es utilizar IPs fijas, no utilizando DHCP. Ahora viene algo muy importante, algo un poco más avanzado. Seguramente usted ha escuchado que hay servidores, dice. Hay servidores de internet, hay servidores de correo electrónico y también hay servidores de HCP. O sea, hay servidores ya programados para que den estas direcciones y lo hagan correctamente. Entonces, automático todos los días, pero con correlación. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Muy sencillo. Imagínese que yo vengo acá, ¿verdad? Vengo acá y tengo esta PC. Y esta es la, al final, la .10. Y tengo otra computadora que esta sería, al final, la .17. O sea, siempre la 192, 168, .15. Y entonces, yo vengo y necesito estarle mandando archivos a esta, ¿verdad? Necesito estarle mandando datos. Pero imagínese, ¿qué pasa si viene y esta está así, cambiante todos los días? Entonces, ahora esta es la .15, la .18. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le mande este paquete a la .17, carambas, ni siquiera existe. Entonces, ¿a quién se la estoy mandando? ¿Quién sabe? Pasado mañana ya no es la .18, sino la .200. Y entonces, vuelvo a tener ese problema hasta que esté nuevamente la .17. Es que me va a mandar ese archivo correctamente. ¿Ok? Pero por eso le digo, hay DHCPs, hay servidores DHCP que hacen esto de otra manera. Y entonces, ya puede usted no tener ningún problema. ¿Ok? Pero definitivamente, mis dispositivos finales necesitan una identificación. ¿Ok? ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son los lenguajes que utiliza una red, ¿sí? Para poderse comunicar. Los protocolos dentro de una red tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, si este habla inglés y este habla francés, será que se van a entender, no, ¿verdad? Entonces, si este de acá utiliza ciertos protocolos para poderse comunicar, esta de acá debe de saber esos protocolos o debe de usar esos protocolos también para poderse comunicar. Si utiliza protocolos diferentes, es muy probable, casi garantizado, de que las máquinas no se van a poder conectar unas entre ellas. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí, Javi? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hagamos una red sencilla. ¿Vale? Voy a jalar un Mi Switch. Agarro los de Switch. Jalo el Switch. ¿Vale? Y voy a jalar un par de dispositivos finales. Voy a la computadora y agarro tal vez unos tres. Uno. Eh, dos. Este Switch es para veinticuatro, si no estoy mal. Vamos a ver. Si yo me paro sobre él. Miren, me aparece y son cabal. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, hasta veinticuatro. Y dos conexiones en gigabyte. ¿Ok? Y entonces, si yo tengo tres, lógicamente no voy a ocupar todos. Ahora bien, usted me dirá, eh, profe, yo necesito conectar todo en orden. No. Usted puede poner el primero en el puerto número cinco, el otro en el puerto ocho, y el otro en el puerto veinticuatro. Y de todos modos estarían conectados. Por buenas prácticas, no se hace de esa manera. Se lleva un orden. ¿Ok? Entonces, usted viene y los conecta con su cable. Como son dispositivos diferentes, o sea, esta PC se va a conectar a un Switch, que son dispositivos diferentes. Entonces, recordemos, cable recto es el que no tiene puntas, no tiene líneas, y se utiliza cuando son dispositivos diferentes. Si yo voy a conectar dispositivos iguales, tengo que utilizar el cable cruzado. Entonces, utilizo un cable recto, le doy clic acá, mire, y me aparecen las conexiones que tiene mi computadora. RS-232, USB y Fase Ethernet. Y como es el Ethernet, voy a conectarlo en el Ethernet. Vamos a venir acá, le doy clic. Y ahora me aparecen en modo consola los Fase Ethernet, los 24 y 2 GB. Los GB por el momento no los vamos a tocar. Entonces, como vamos a ir en orden, voy a ponerlo en el Fase Ethernet 1 de acá. ¿Ven? Y comienza a tener ya verde. El verde significa conexión. Si está en rojo, significa que no hay conexión. Y anaranjado, es que se está conectando, pero todavía no hay conexión. Ahorita va a ver que ese anaranjado se va a poner también en verde. Si yo vengo, y agarro este de acá, puedo hacer lo mismo, mire. Fase Ethernet, y conectarlo en el Fase Ethernet 2. ¿Ok? Ok, vengo acá, vengo acá, en el Fase Ethernet, y lo voy a colocar en el Fase Ethernet 3. Miren, ya se puso en verde este, miren. Verde, verde significa que ya los dos tienen conectividad. Pero, pero se tardó mucho. Sí, aquí puede adelantarlo, miren. Le doy clic acá, y ahí adelante, miren. Y todos tienen, todos tienen conectividad, miren. Eso es una pequeña red. Ahí, los tres, ya se pueden conectar. Ahora viene una cuestión. Significa que debo de identificarme. O sea, debo de colocarle a cada una de estas una IP. Digamos que son de este laboratorio. Ya le dije yo que empieza desde la 192.168.15.1 hasta la .253. Entonces, puedo conectarlo. Normalmente, normalmente, eso sí, tómenlo en cuenta, cuando ya tengo un router. También las direcciones se pueden usar cualquiera. Pero lo ideal es también llevar un orden. ¿Qué significa? Significa que la .0 es para toda la red. ¿Sí? Esa no se toca. Y la última, que es la .255, porque llega hasta .255 ahorita, ¿verdad? Porque se utiliza para el .255, que es el .255, que es una tormenta de mensajes que utilizan las computadoras, el switch y toda la red para identificar a las personas. O sea, por ejemplo, este le va a mandar a este. Pero como al principio no se sabe en dónde están conectadas, entonces este manda un mensaje. Y el mensaje es retransmitido a todos los integrantes. Y el mensaje es, miren, necesito encontrar a tal dirección. Entonces, comienzan a responder, no, yo no soy, no, yo no soy. Y de repente hay uno que dice, sí, yo soy. Entonces, se regresa el mensaje y entonces ya pueden tener conectividad y ya se pueden mandar mensajes. Pero ese, ese proceso se utiliza con la última dirección de la red, que sería la .255, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos, tenemos que ver un poquito más de IP, ¿ok? Pero la cosa era que empezáramos aquí con, con Cisco y después ya viera usted las, lo de las IP. ¿Ok? Esta es una red básica. Y entonces yo le puedo poner IP a cada computadora, ¿ok? Entonces, esta sería .1, este sería .2, esta sería .3, .4 y .5, ¿ok? Entonces, vengo acá, le doy doble clic, vengo a donde está desktop, va, cambia un poquito a lo que yo le enseñé en mi compu, pero es el mismo proceso, miren, IP configuration, le doy clic y ya me aparece, miren. Si quiero, le pongo en DHCP y funciona, pero en esta ocasión está puesto en estático, miren. Y, por supuesto, tengo IPv4 y tengo IPv6, ¿ok? Ahí vamos a ver la diferencia. Entonces, yo ya puedo venir y le coloco una dirección. Sería la 192.168.15, punto, ¿qué dijimos que era? Punto 3. La máscara de red se pone automáticamente o la pone usted, pero esta red es una clase C. También en la próxima clase vamos a ver todo esto. Ahorita me estoy adelantando un poquito, pero es solo para que vaya viendo esto, ¿ok? La máscara de red para una tipo C es .255, .255, .0, ¿ok? El gateway, ¿qué es el gateway? Default gateway. Gateway significa puerta, puerta de enlace. La puerta de enlace siempre es el router. ¿Por qué? Porque el router es el que me da salida al mundo, me da salida al internet, me da salida a otro país, a otro departamento, a otra red. Entonces, tendría que poner aquí la dirección del router. ¿Cuál va a ser la dirección del router? La 192.168.15.1. No, profe, pero no le hemos puesto al router, no, todavía no, pero ya se lo dejamos de una vez. Y DNS, ¿qué significa DNS server? DNS es otro protocolo. ¿Qué hace este protocolo? DNS, se llama DNS, es Domain Name Server, ¿ok? ¿Qué hace este protocolo? El que ya vimos, ¿se acuerda que ya vimos que cuando yo coloco www.facebook.com, de una vez me llevo a Facebook, pero lo que usted no se da cuenta es que Facebook es una dirección IP, ¿ok? Entonces, el DNS lo que hace es convertir las palabras a una dirección IP. Entonces, cuando usted coloca facebook.com, el DNS viene y dice, ah, ¿cuál es la dirección de Facebook? La convierte, pum, y nos lleva a Facebook. Entonces, traslada una IP a lenguaje normal, a una cosa escrita, ¿ok? Normalmente, se debe de usar el que trae el router, pero también se puede usar el de Google. ¿Cuál es el de Google? Es 8.8.8.8. Así de fácil. Ese es el de Google, ¿ok? Le doy cerrar y esta computadora ya tendría su dirección IP. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que hacer este proceso en las otras dos máquinas. Ponerle .4, ponerle .5, y entonces, con eso, yo ya puedo mandar paquetes entre ellos, ¿ok? Y ahí estamos. Eso sería una red simple, ¿ok? Ponéndole las IP a estas y todo funcionaría ahí correcto, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí. Voy a venir porque la vamos a ir modificando. Le voy a dar guardar como. Le voy a poner que se guarde en el escritorio y le voy a poner red quinto compu. ¿Por qué? Porque le vamos a ir agregando. Después le vamos a agregar la dirección a estas dos. Vamos a modificar el switch. Vamos a modificar el router. Y vamos a hacer un montón de cosas más. Al menos, por el momento, las cosas más básicas. ¿Estamos ahí, Javier? Sí. Ok, Javi, placer siempre darle clases. Córtese bien. Pase feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Su vida. Ok, pues. Gracias.